Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud. Esto es Bienestar Único. Ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Claudia Muñoz. Bienvenidos a su Bienestar Único. Hoy tengo un invitado muy especial y que quiero compartir con ustedes porque él trae una información, pero muy, muy importante para nosotros. Bienvenido a Bienestar Único, Jorge Rutko. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Jorge, por estar con nosotros aquí en Bienestar Único. El tema que tú nos traes es bastante importante porque estamos hablando de la tecnología y hay cosas que pude ver en tu libro que próximamente estará, estaremos hablando de él también. Pero hay unas preguntas que vinieron a mí que como, ¿cómo la tecnología afecta, en este caso la Internet, afecta nuestro cerebro? Bueno, en realidad hay una serie de detalles a estudiar en esta temática. Hay un, yo diría, número uno, la tecnología moderna tiene la habilidad de interrumpir el proceso mental nuestro a tal manera que descuidamos lo que llamamos el cultivo del cerebro, que es el ejercicio regular que debemos de tener constantemente a efectos de mantener un cerebro sano. Y eso se debe a que ya, por ejemplo, no memorizamos más, no esforzamos al cerebro a pensar. Cuando una pregunta aparece de repente, ¿qué es lo que hacemos? Inmediatamente consultamos con la tecnología porque la tecnología inmediatamente nos da una serie de respuestas que son interminables en la mayoría de los casos, por lo tanto, hasta parece como que no podemos competir con ella y dejamos de lado la posibilidad de pensar o de evaluar algo mentalmente. Ese es el peligro prácticamente número uno. Una de las complicaciones que vemos en el diario Vivir es la falta de respeto que se está uno atribuyendo debido a esta inclusión de la tecnología moderna en nuestras vidas. O sea, muchas veces, y lo he puesto a prueba y lo sigo poniendo a prueba con frecuencia, me acerco a gente que está ocupada con su correspondiente dispositivo y me doy cuenta que les molesta la interrupción, o sea, que el ser humano molesta la interrupción de una relación de un humano para con la tecnología, o sea, que parece que hay una afinidad más profunda con la tecnología y que también hay una cautividad, o sea, que uno parece como si se subordina a la tecnología moderna a tal punto que descuida las relaciones reales que son las de los seres humanos que aún no le rodean. Entonces, sí, nos está afectando las relaciones y no solamente las relaciones con extraños, sino también las relaciones con las personas más allegadas a nosotros, incluyendo nuestros familiares. Tocando, digamos, siguiendo profundizando en eso, tú hablas en tu libro de lo que justamente son las relaciones, o sea, estos dispositivos están bloqueando, en vez de ser, digamos, una manera de conectarnos más, como tú decías, en realidad nos está desconectando de nosotros mismos. Correcto. Está creando un abismo entre nosotros y si no aplicamos una autodisciplina, que es justamente lo que al final de la lectura uno puede descubrir de qué manera manejar esto y de qué manera nosotros podemos tener control sobre la tecnología y no que la tecnología nos controle a nosotros, eso es lo que tenemos que prestar atención. Caso contrario, nos vamos por la tangente, o sea, descuidamos las cosas importantes de la vida en general y le prestamos atención a aquello que en su totalidad es la virtualidad. Volviendo a la parte física y del intelecto, comentabas también, y podía leer, que el IQ de las personas incluso está bajando por esta misma condición de la tecnología, del uso de estos dispositivos. Correcto. Vuelvo a repetir, la razón es porque, número uno, no memorizamos más, número dos, no cultivamos nuestra mente, o sea, que no nos preocupamos en atenderla diariamente como corresponde. O sea, nosotros debemos, como seres humanos, de atender nuestra mente como atendemos a todos los otros sectores de nuestra existencia. Y la única manera que podemos hacer algo bueno al final del día o lograr algo bueno es poder mantener, cultivar, atender. Y es algo que no estamos haciendo con nuestra mente simplemente porque nuestra mente, debido a la tecnología moderna, se está adormeciendo. O sea, que cada día se está haciendo más pequeña en el sentido del poderío que tiene y que no va a salir a la superficie si nosotros no lo provocamos a que eso ocurra. ¿Y cómo, Jorge, podemos ayudarle a nuestro cerebro justamente, o ayudar a nuestro ser a volver a tener esta condición, digamos, a mantenerlo saludable, como tú lo estás comentando? Bueno, el desafío es muy práctico. Debemos de tomar aquellos elementos que nos están perjudicando, que están perjudicando todos estos sectores que estuvimos hablando y entonces, literalmente, tomar el dispositivo con el que estoy tan afinado constantemente y dejarlo a un costado por un instante y separarme, literalmente, físicamente, y ver qué es lo que yo descubro durante ese momento e intensificar el tiempo cada vez más y más. Y entonces, de esa manera, va a llegar un día donde voy a tener este tema bajo control. Durante este tiempo voy a estar atendiendo lo que la tecnología me puede brindar y durante este tiempo voy a estar atendiendo aquello que me rodea, que es lo más importante que la vida me ofrece. Parte de lo maravilloso que muestra también tu libro es que también muestra el problema de la privacidad, algo que sigilosamente se está perdiendo a través de la tecnología. Cuéntanos un poquito, háblanos un poco de eso. Sí, ese es un tema súper complicado porque, sin darnos cuenta, estamos entregando mucha más información de la que nosotros realmente pensamos y procesamos en nuestra mente. Número uno, no la procesamos simplemente por lo que he dicho anteriormente. Nos hemos vuelto bastantes araganes en lo que se refiere a pensar y a meditar y o a procesar aquella información que entra en nuestra mente. Por lo tanto, no nos damos cuenta que estamos entregando información constante, información personal, información íntima, a cambio de accesos hasta incluso aquello que nos pertenece a nosotros. Cuando la pregunta es, ¿no tendría que ser lo contrario? ¿No tendríamos que nosotros darle acceso a alguien otro para que se pueda involucrar en nuestros asuntos privados? Sin embargo, nosotros tenemos que dar información muy íntima a efectos de que podamos tener acceso a nuestras propias cuentas. Y esto es un poco irónico, si uno se pone a pensar, y bastante extraño. Pero, sin embargo, en algún lugar, en algún sector de todo este mundo virtual, se está construyendo un perfil muchísimo más grande sobre mí mismo que el que yo tengo sobre mi persona. Como ven, mis queridos, mi querida audiencia, esto es algo que necesitamos empezar a poner más atención. Y me gustaría que pudieras darle a la audiencia también un poquito de lo que sale en tu libro, de por lo menos algo que estuve hablando la semana pasada, que es el estado de las ondas alfa. Bueno, eso es una condición cerebral, justamente, donde, por ejemplo, nos ponen una condición totalmente subordinada. O sea, aquello que nosotros observamos o miramos a través de una pantalla, realmente una palabra popular que puedo usar es la palabra seducción. Nos seduce y nos pone en una posición tan cómoda que nos relajamos a tal punto donde la información puede entrar sin ninguna censura en nuestro cerebro y se puede acumular ahí sin que nosotros nos demos cuenta. Y esto ocurre no solamente a través del audio, sino que ocurre también a través de los videos, a través de todas las formas en las que las redes sociales y todo aquello que existe en el Internet hoy día entra en nuestras vidas, sin excluir la televisión, que fue el primer factor, el primer paso que se dio en esta historia de la tecnología para poder llegar a la mente del ser humano. Por supuesto, la televisión comenzó a hacer este trabajo de acercarse a nuestro cerebro y a involucrarse en el modo este, en esa condición en la que nosotros nos convertimos en personas vulnerables. Y ahí es muy fácil involucrar información. Por eso es muy importante que nosotros tomemos control de lo que miramos, de lo que escuchamos y de lo que le estamos prestando atención. Como ven, esto es algo más de lo que nosotros necesitamos entender, de que no podemos dejar que la tecnología, como dice Jorge, nos domine, sino que nosotros ser los que manejamos la tecnología y no ella a nosotros. Pero desafortunadamente cada vez vemos más que las generaciones, sobre todo los jóvenes, yo lo veo en mi familia, que los muchachos ya no es la televisión el babysitter, sino que es un dispositivo, una tableta, el celular, que se lo pasan a los niños y los niños allí pueden estar viendo horas unos cartoons o lo que sea que estén viendo allí, canciones, pero esa es la forma en la que ahora las generaciones se están manejando. Y yo te digo, Jorge, para mí por lo menos cuando tuve la oportunidad de conocerlo, este tema yo creo que es más de profundidad y espero poder traerlo en otras oportunidades también. Pero me gustaría también que pudiera dar un poquito así, una pincelada, de los países que en este momento están queriendo controlar esta situación de la tecnología. Bueno, por supuesto la tecnología es el arma más poderosa que existe en el día de hoy y creo que si alguien va a ganar la guerra hoy día en general, hablando, es aquel que va a tener más información tecnológica, o sea, más informática, más acceso a aquello que se está acumulando en una forma impresionantemente veloz, o sea, está totalmente fuera de control, no está al alcance del ser humano, por lo tanto entidades mayores, multinacionales, están encargadas de atender esto, junto con países, por supuesto, los más poderosos tienen más acceso a toda esta información y cuanta más información hay, más valor hay en este paquete y este paquete, por supuesto, un día va a estar en las manos de alguien que probablemente sea la responsable de convertirse en lo que nosotros sabemos como el gobierno mundial. Bueno, como ven, esta información es de real, pero de mucha importancia para nosotros porque necesitamos entender que lo que está a nuestro servicio, como lo está hablando Jorge en este momento, se está transformando en algo que estamos terminando siendo nosotros los servidores de esta tecnología y creo que es importantísimo que tomemos conciencia de que todo lo que podemos traer o todo lo que se puede crear está al servicio del ser humano y esto que estamos tocando con Jorge, Rutko, creo que es algo importantísimo que ustedes pudieran tomar en cuenta, llevarlo a su familia, ser un tema de conversación y como lo que muestran ahora, incluso hasta los restaurantes están pidiéndonos que dejemos los teléfonos afuera para que haya esa interacción y así hay muchas cosas que se están dando que la gente está tratando de alguna manera de conservar, digamos, la unidad y que haya esa interacción entre las personas. Jorge, me gustaría que le pudieras dejar a nuestra audiencia las últimas palabras y por supuesto dándote las gracias una vez más por darte este tiempo para estar con nosotros y para compartir esta información tan importante y que estamos a tiempo todavía, pienso yo, de poder traer este tema a conciencia. Absolutamente, muchas gracias por la oportunidad, es un privilegio cada vez que tengo tiempo para poder conversar no solamente con aquella persona que en este caso eres tú, que me estás haciendo la entrevista, pero también hacer llegar esta información a todo el mundo prácticamente que está involucrado en este tema que es tan relevante y es muy importante que le prestemos atención a nuestro comportamiento, a nuestra forma de proceder, a nuestra interacción con los seres humanos y ver dónde estamos realmente nosotros parados, si estamos realmente subordinados a esta tecnología a tal punto que no nos damos cuenta o realmente tenemos control. Si no lo tenemos al control, entonces debemos de entrar en una terapia auto definida, o sea que debemos tomar una decisión y hacer, dar esos pasos, esos pasos de bebés a efectos de poder crecer más como seres humanos y no como personas subordinadas a la virtualidad que hoy nos está envolviendo prácticamente. Y Jorge, ¿cómo pueden las personas te pueden contactar para que puedan hablar un poquito más también de lo que tú estás trayendo? Bueno, yo creo que la forma más inmediata sería, primero, para asesorarse un poco más de mi persona y de lo que se está haciendo, de todo este movimiento importante para ponernos en el lugar que corresponde. Se pueden ir a la página mía, que es jorgerrutco.com, ahí pueden encontrar una variedad de información, genérica, por supuesto, y además también pueden escribirme a jorgerrutco.com. O sea, esas son las formas más aceleradas que, o cómo se podrían poner en contacto conmigo. Bueno, quiero agradecerte, Jorge, por este tiempo y por toda esta información que tú has podido compartir con nosotros, con la audiencia de Bienestar Único, y espero que no sea la última vez que podamos conversar de este tema tan interesante. Un placer, y aquí estoy, a tus órdenes. Bueno, querida audiencia, esto ha sido todo por hoy. Espero que sea de su interés y de su agrado toda la información que hemos traído con nuestro invitado, Jorge Rutco. Muchas gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OBI en Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OBI en Radio o accesa a www.ovnradio.com. OBI en Radio, tu emisor informativo en línea para una vida cristiana mejor.